¿Qué pasa con el incremento de casos? ¿Cómo estamos con la ocupación hospitalaria? Pues esto tiene que ver mucho con el número de casos que se están registrando al día. Si tenemos un mayor número de confirmados, obvio también que vamos a tener un mayor número de personas que van a requerir estar en un hospital. No para generar una intubación o que ya están muy graves y van a perder la vida. No, tenemos que quitar esa falsa idea de la población. Es para dar la atención y mientras más pronto acudan a solicitarla, más probabilidades hay de que tengan una mejoría notable. ¿Cómo estamos en relación? La Secretaría de Salud el día de hoy reporta 50 hospitalizados. Cuenta con 60 camas COVID. Tenemos 83% de la ocupación hospitalaria. Algo muy parecido a lo que llegamos a tener en el pico más alto a principios de año. Entonces esto nos tiene preocupados y ocupados y ahorita les voy a decir por qué. El IMSS ordinario, 218 hospitalizados el día de hoy, pero cuenta con 252 camas con un 86% de ocupación hospitalaria. ISTE con 15 hospitalizados el día de hoy. La buena noticia, ya está trabajando el Hospital General de la Cantera del ISTE, por lo que tiene 30 camas COVID, ahorita habilitadas 20 allá y 10 en el Aquiles Calles, con un 50% de ocupación hospitalaria. En general, a nivel estatal, 283 hospitalizados. Se cuenta con 346 camas COVID, un 82% de ocupación hospitalaria. Les comentaba, se está haciendo la segunda reconversión hospitalaria. Esto ahorita principalmente por el IMSS ordinario. Y bueno, la buena noticia del ISTE que ya está trabajando el nuevo hospital en relación a la atención COVID. Pero, si son alarmantes las cifras, sí. Pero también se están ocupando cada institución de ver la manera de incrementar el número de camas y también de personas, personal médico que atienda a estos pacientes. Con relación a la última pregunta, que era en relación a las cepas. Si ustedes recuerdan, el día de ayer salió un comunicado a nivel nacional, donde el único estado donde no se ha comprobado que se encuentre la cepa delta, que es la que nos tiene ocupados en este momento por la contagiosidad que tiene. Bueno, pues Nayarit aún no lo tiene, pero no podemos decir que Nayarit está libre. No, tenemos una comunicación con Sinaloa, Jalisco, que sí la tienen. Sinaloa está en rojo en este momento, con un gran incremento de casos pasando del lugar número 20 a nivel nacional hasta el lugar número 15. Entonces, es cosa de tiempo o de que a lo mejor ya esté circulando por ahí, no la hemos logrado detectar en los casos que se han monitoreado, pero es algo que va a llegar. Tenemos que estar preparados y aquí es un ejercicio de responsabilidad con la sociedad. Tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos. ¿Queremos volver a tener ciertas libertades o cierta nueva normalidad, como la hemos estado manejando, o queremos regresar a un confinamiento que nos llevaría al caos, que nos llevaría nuevamente a una crisis económica, pero sobre todo a una crisis en salud, que es lo que nos foca? Eso es lo que yo dejaría como comentario a la sociedad. Pensemos cada quien qué es lo que queremos realmente. Realmente vale la pena estarnos exponiendo, porque comentarles que el 68% de estos contagios del día de ayer están dados en los grupos de 25 a 40 años. ¿De los contagiados cuántos niños? Son muy pocos, tenemos el 0.6% de los contagiados. Estamos hablando que el día de ayer fueron de los 400 y tantos casos, menos de 10 niños, que son de menos de un año hasta nueve años.